La dura etapa que vivió Espinoza Paz durante su adolescencia. A veces el éxito y la fama no llegan de manera fácil y toma de muchos años de consistencia, trabajo duro, perseverancia y tal es el caso de Espinoza Paz. Desde una muy temprana edad, él tuvo en claro que la música era su llamado en la vida entonces uno tiene que echar al burro a andar. A veces es muy duro cuando empiezas a trabajar y trabajar y trabajar y las cosas no salen, pero él tuvo desde muy claro, desde muy pequeño que él lo que quería hacer era la música y llegar a la fama. Empezó trabajando allá en Mexicali, en el Palenque, cruzando con su tía. Bueno, su tía estaba cerca del trabajo ahí. Entonces, terminando el trabajo, él platica en una entrevista que salía muy cansado del trabajo y una vez que se metía al camión él sentía las miradas encima de la gente y no entendía por qué se le quedaban viendo. Él muy cansado volteaba de lado a lado a ver qué fue la razón por la que lo estaban viendo y se dio cuenta que una vez llegando a casa de su tía a pedirle un taco porque tenía demasiada hambre, pues que llegaba muy sucio del trabajo, que tenía toda la ropa manchada y pues básicamente que se veía como un tazo dorado como dicen ahorita la chaviza, ¿no? Entonces a Kela daba mucha tristeza y que a veces se le veían los sueños rotos y a ella incluso le llegó a afectar, pero nunca lo desanimó. Siempre, siempre le daba de comer una vez que llegaba a su casa y Espinoza Paz siempre le contó que estuvo muy agradecida en esos años donde él sentía una soledad que lo inundaba. Ya ven, pues Espinoza Paz sabe escribir y claro, tiene que tener los sentimientos a flor de piel. Y esto no lo desanimó, claro, él siguió chambeando y a él le daba pena regresar con su tía una vez que alcanzó el éxito, pero él sabe de dónde viene, es uno de esos artistas que nunca quita los pies de la tierra y siempre es agradecido de dónde viene y quiso visitar a su tía ya que estaba más vallado, ya que tenía ahí sus numeritos y pues claro, a él le gusta agradecerle a aquellos a los que le extendieron la mano. Y no nos damos cuenta lo tanto que nos ayudan las personas con un taquito nomás o con una ayuda que sea, por tan mínima que sea, nos están ayudando a lograr grandes cosas tal como Espinoza Paz que ahora es uno de los grandes compositores de México que incluso con sus canciones ha ayudado a otros artistas a lograr grandes sueños a que lleguen al éxito y pues yo creo que Espinoza Paz estas historias son las que nos llenan de motivación para seguir día a día estas historias nunca sobran, nunca sobran la verdad creo que a todos nos hace falta cuando el día anda pesadón y déjenos aquí en los comentarios si esta historia te conmovió tanto como a mí aquí los vamos a leer y ya saben, quédense la mejor 90.7